¡Aquí está! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está! ¡Que resuelven las panditas! Ahí podemos hacer a los recién casados Fabio y Ruth Ruth y Fabio Con ese rico movimiento Seguimos, seguimos, seguimos ¡Vaya, sí! ¡No, allá! ¡No, allá! ¡No, allá! ¡No, allá! ¡No, allá! ¡No, allá! ¡Nada! ¡No, allá! ¡No, allá! ¡Gracias! 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 ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ahora, ahora! ¡Fueganse, fueganse, fueganse! ¡Arriba, bailando! ¡Rubrimiento, rubrimiento! ¡Vamos! 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 ¡Que sigan, fueganse, que sigan! ¡¡Señor, bailando, bailando! ¡Señor, bailando! ¡No vio, pero no! ¡No vio, bailando! ¡Cause esto es el griego, ¡señor avión! Pienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias por favor! ¡Qué malo? ¡Avatarvia! ¡Gracias a todos amigos ¡Atención! ¡Gracias! 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 Y列a a los salarios de... ... este salario de study para ustedes porque nos tenemos. ¡Buenos ven la banda Supers 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 ¡A próximo! Gracias por ver el video.